Hola, soy José Maza, soy profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile y quiero invitarte a un viaje fantástico. Quiero que viajemos por el universo y que veamos las maravillas que podemos ver en el cielo en la noche. ¿Quieres saber más sobre los eclipses, sobre las mareas, sobre la superluna, sobre los cometas? ¿O quieres saber por qué somos polvo de estrellas? Con el curso Acercándonos a las Estrellas, la Universidad de Chile abre el conocimiento para que todos podamos conectarnos con el cosmos y aprendamos astronomía. Inscríbete en eduabierta.uchile.cl para que juntos viajemos y podamos conocer los secretos del cosmos.